Yo solo soy el ser urbano Que se levanta muy temprano Tengo la paciencia por virtud Y al Valle de Caracas como visión Vivo entre pitos y sirenas Sé que la atmósfera no es buena Poco sé del aire y del sol Porque siempre me los daba un edificio En mi trabajo como empleada No tengo día de parada Pero cuando es viernes soy feliz Urbano Tengo un carrito sin antena Que me ocasiona mil problemas Cada vez que va al mecánico Tengo que pagarle demasiado por su visión Cuando el semáforo está en rojo Tranco mi puerta con cerrojo Porque si no tomo precaución Se lleva mi cartera y mi reloj No por la ventana No por la ventana Yo solo soy, yo solo soy Yo soy un ser urbano Yo solo soy, yo solo soy Yo solo soy, yo solo soy Yo soy un ser urbano ¡Gracias!